En tus ojos descubrí mis sueños En tus ojos encontré el secreto Que me lleva a lo más profundo de mi ser En tus ojos despertó mi cuerpo En tus ojos reviví el fuego Que recorre todos los rincones de mi piel Y a pesar de la distancia Que separan nuestros cuerpos Es la luz que hay en tus ojos Vivirá por siempre en mí En tus ojos encontré la vida En tus ojos descubrí el cielo Mirada hoy ni se imagina Como yo En tus ojos encontré la magia En tus ojos descubrí mis sueños Me di cuenta que es posible Vivir, amor En tus ojos En tus ojos En tu cuerpo Me di cuenta que es posible Vivir, amor Y a pesar de la distancia Y a pesar de la distancia Que separan nuestros cuerpos Y a pesar de la distancia En tus ojos En tu cuerpo Y a pesar de la distancia Y a pesar de la distancia Vivir, amor Y a pesar de la distancia En tus ojos Y a pesar de la distancia Y a pesar de la distancia Que separan nuestros cuerpos Es la luz que hay en tus ojos Vivirá por siempre en mí Vivirá por siempre en mí En tus ojos encontré la vida En tus ojos descubrí el cielo Mirada hoy ni se imagina Como yo Como yo En tus ojos encontré la magia En tus ojos descubrí mis sueños Me di cuenta que es posible Vivir de amor En tus ojos En tu cuerpo Me di cuenta que es posible Vivir de amor Con mucha emoción Lo que esperabas La cura para ti La cura para ti La cura para ti Para ti La cura para ti La cura para ti La cura para ti La cura para ti